¡Satoru! Si me solté de ti, si no te defendí, fue que mi corazón estaba ciego. Que estúpida es perderte para verlo, lo siento. No espero amor ni odio, ya tengo bastante con mi dolor. Maldigo el episodio, lo peor es que yo fui quien lo escribió. Me esperan los demonios, que deja tu olvido, que juegan conmigo. Ya sé que es cobarde perderte en una canción. Perdón, perdón. Si pudiera regresar el tiempo, esta vez no escondería lo que siento. El silencio fue el engaño más violento, mi terrible experimento falló. Si te alejé de mí, si te fallé y me fui, fue porque mis mentiras me daban miedo. Tú me creíste y yo me volví tan bueno, fingiendo. No espero amor ni odio, ya tengo bastante con mi dolor. Maldigo el episodio, lo peor es que yo fui quien lo escribió. Me esperan los demonios, que deja tu olvido, que juegan conmigo. Ya sé que es cobarde pedirte en una canción. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Tuve que fue quien le di했습니다. Nadie gritó lo que no hacías recuperada. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón perdón. Gracias por ver el video Gracias por ver el video